Hoy vamos a preparar pebetes, es una receta súper fácil, muy rico, lo pueden acompañar con fiambre, con lo que ustedes quieran Yo te voy a enseñar el paso a paso para que te salgan así de lindos y esponjosos y sobre todo muy deliciosos y económicos Y ahora sí empezamos con la elaboración Acá tengo los ingredientes, vamos a utilizar 10 gramos de lavadura seca y si usas la fresca utiliza el cubito entero que sería 50 gramos Acá tengo 2 cucharadas de leche en polvo, también tengo 2 cucharaditas de sal Tengo 100 gramos de manteca que tiene que estar pomada, bien blandita, 200 gramos de azúcar, común de todo uso 520 mililitros de agua tibia y 1 kilo de harina común de todo uso, el de 3 ceros Acá yo lo voy a hacer directamente en la batidora pero ustedes lo pueden hacer a mano Vamos a agregar el kilo de harina en el bol, agrego la sal y con una cuchara o yo mismo lo voy a hacer con el gancho Vamos a mezclar muy bien así de esta manera hasta integrar bien la harina con la sal También le agrego la leche en polvo Y lo mezclo, terminamos de mezclar y de unir los secos En este caso ustedes van a hacer el mismo paso, van a integrar la sal con la leche en polvo Y van a colocarlo en la mesada y van a hacer una corona Ahora voy a diluir el agua con el azúcar y la levadura Solamente la mitad del agua voy a utilizar Agrego el azúcar Agrego la levadura Y voy a mezclar muy bien estos ingredientes Yo no estoy buscando un fermento, solamente vamos a disolver bien la levadura con el azúcar Si Si aún no te suscribiste al canal te invito a que te suscribas También activa la campanita para que diariamente te entere los días que subo videos Subo videos dulces y salados Una vez que terminamos de disolver la levadura Lo que voy a hacer ahora es integrarlo en forma de hilo De a poquito hasta que se nos forme una masa Ustedes si lo hacen en la mesada solamente hacen una corona Hacen un agujerito en el centro Y van a ir integrando bien el líquido con la harina Le agregamos todo y también por último agregamos lo que quedó de agua Porque recuerden que solamente hemos agregado un poquito de agua Para disolver la levadura y el azúcar Y nos queda un poquito más de agua Si, tiene que estar tibia No tiene que estar caliente Porque si está caliente va a quemar la levadura Y no va a leudar nuestro pan Si Entonces Lo que voy a poner acá es una masa seca Si, no es una masa suave Va a ser seca porque aún falta agregar la manteca Si, cuando veo que ya se formó un bollo Vieron Un bollo seco Ahí mismo voy a agregarle la manteca Que tiene que estar pomada, si Yo lo llevé al microondas por unos segunditos Y se lo agregamos No importa si nos queda así un poquito líquida la manteca Igual ustedes se lo agregan y lo amasan, si No pasa nada Y ahora Lo que voy a hacer es dejarlo batir por unos 6 a 7 minutos Hasta ver que la masa quede súper suave Van a notar que cuando ustedes estén amasando en la mesada Van a notar que se le va a deshacer la masa Que se van a notar como si estuviera cortada Pero es normal Ustedes solamente amasen Hasta que nos quede una masa súper suave Si Hasta que la manteca Se integre A la masa Recuerden que acá abajo en la cajita de descripción Te voy a dejar las cantidades exactas de cada ingrediente Y llegado a este punto Pasó los 7 minutos Y bueno Lo que voy a hacer ahora es tocarlos Mira Es una masa súper suave Se me pega un poquitito las manos Pero no pasa nada Yo opcional le voy a poner un poquitito de aceite Y voy a esparcirlo así de esta manera Ustedes también pueden poner harina Un poquito de harina Espolvorearlo Pero en este caso yo le pongo un poco de aceite Y lo tapo con una bolsa Y también lo voy a tapar con un separador Y ya está Lo dejo leudar por 30-40 minutos Hasta que vean que duplicó su volumen Pasó unos 40 minutos Y como pueden ver Ya duplicó su volumen Y así es como nos tiene que quedar Y le sacamos todo el exceso de aire Que se formó nuestra masa Y lo voy a volcar en la mesada Y no es necesario agregar nada de harina Porque la masa está perfecta Así es como nos tiene que quedar Entonces lo que voy a hacer ahora es pesar la masa Para dividir De esta masa a mi me va a salir 12 bollitos de 140 gramos Pero de todas maneras lo voy a pesar acá Para que ustedes vean Que tiene Pesa un kilo 693 gramos Y yo lo dividí por 12 Y me sale 141 Así que lo que voy a hacer Es pesarlo de 140 a 141 Más que nada para que no salgan del mismo tamaño Yo estoy utilizando la balanza Ustedes pueden hacer mini pebetes también No solamente los grandes Pueden hacer los más chiquititos Del tamaño que ustedes quieran Pero que sea del mismo tamaño Así se hornean De la misma manera Y no nos salga crudo Ni otro más cocinado Así que acá estoy dividiendo Y me estoy ayudando de mi balanza Como pueden ver La masa está muy suavecita Que no se nos pega a las manos Y no es necesario agregarle más harina Porque si agregamos harina La masa puede salir un poco más seca Y lo que queremos es que nos dure varios días Y cada vez que tenemos los bollitos Lo que vamos a hacer es darle Una forma circular Y lo vamos a acomodar ahí en la mesada Es muy importante hacerle este paso Hacerle la forma circular Así de esta manera Para poder hacer nuestros pebetes Y una vez que hemos terminado De dividir nuestros bollitos Lo que voy a hacer es Acá tengo una bandeja enmantecada Así es muy importante enmantecarlo Lo que voy a hacer ahora es Agarrar un bollito Y vamos a estirarlo Así de esta manera Como te muestro en el video Con nuestra palma de la mano Vamos a hacerla así Esta forma Vamos a estirarlo un poquitito Con las manos Siempre en las puntitas Mantener la forma de los pebetes ¿Sí? Vamos a acomodar bien este bollito Y lo colocamos en la bandeja Así es como nos tiene que quedar Lo estiro un poquito Y vamos colocando en la bandeja Que recuerden que tiene que estar enmantecada Y así vamos a hacer con los demás bollitos Le damos la forma Y lo colocamos Siempre dejando un poquito de lugar En la bandeja Porque van a leudar ¿Sí? Lo vamos a dejar descansar Por unos 30 minutos Hasta que vean que duplicó su volumen Lo voy a cubrir con un secador Y ahora Hay otra manera De hacer los pebetes Acá tengo el bollito Lo que voy a hacer es Estirarlo con palote Con palo de amasar Y de cada esquina voy a estirar dos veces Dos dobleces Una Y de la otra esquina Otra doblez Lo junto Voy a tratar de las puntitas Unirlas así Para darle la forma del pebete Y vamos a estirarlo así De esta manera Y lo vamos a colocar En una bandeja También enmantecada ¿Sí? Y bueno Así sucesivamente Vamos a terminar Con estos últimos masitas Que no quedaron Como pueden ver Es un paso fácil De realizar Y la verdad Les aseguro Que les va súper encantar Esta receta Es muy rico Muy esponjoso Y muy húmedo ¿Sí? Te vuelvo a repetir Que si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas Y también activa la campanita Para que te entieras Los días que subo videos Bueno Como pueden ver Lo dejé descansar Por 30 minutos Y antes de pincelearlo Vamos a batir un huevo ¿Sí? Para darle ese color Y esa textura A nuestros pebetes Pasó unos 30 minutos Como pueden ver Ya duplicó su volumen Por eso les dije Que tienen que dejar Un poquito de espacio Para que el pan Pueda reposar mejor Y leudar mejor ¿Sí? Entonces por último Vamos a pincelear con huevo Despacio Con ayuda de un pincel ¿Sí? Siempre con delicadeza Porque si no Se nos puede bajar El pan ¿Sí? Y no va a salir Horrible la masa Siempre con delicadeza Vamos a pasarle el huevo Así de esta manera Y lo vamos a llevar A horno ¿Sí? Pero antes Vamos a precalentar El horno Por 10 minutos Por 200 grados ¿Sí? Y abajo en el horno Van a poner Ustedes Una Una bandeja Con agua hirviendo Eso para que le dé Esa humedad A nuestros pebetes ¿Sí? Pero primero Vamos a terminar De pincelear Nuestros pebetes ¿Sí? Acá tengo Estos tres pebetes Que me quedaron En la bandeja Vamos a pasarle Por huevo Y opcional Le voy a agregar Unas semillas De ajonjolí Ustedes pueden agregarle Eh Mil de semillas Lo que ustedes quieran Eso es a gusto ¿Sí? A mi me gusta Esa textura Así que le estoy agregando Semillas de ajonjolí O semillas de sésamos También ¿Sí? Bueno Una vez que terminé De colocar Las semillas de ajonjolí Como les dije Acá tengo Eh Un molde Un molde Número 24 Que es de picochuelo Y vamos a agregarle Agua súper caliente Agua hirviendo ¿Sí? Es muy importante Para que le dé Esa humedad En el momento De hornear Nuestros pebetes Y esto va a estar En la parte de abajo Así Como pueden ver Lo coloque En la parte de abajo Y lo vamos a hornear A 15 O 20 minutos A 200 grados ¿Sí? O hasta que vean Que nos queden así De doraditos En la parte de arriba Rápidamente Así en caliente Lo que voy a hacer Es pasarle Un poquito De manteca Derretida Para que le dé Ese brillo A nuestros pebetes Así De esta manera Y acá Acaba de salir La otra bandeja Con los pebetes Y hacemos Y hacemos El mismo paso Vamos a agregarle La manteca Derretida Para que le dé Más que nada Ese brillo A nuestros pebetes Y esa textura Muy pero muy suave Como pueden ver Es muy fácil De realizarlo Ustedes también Con la misma masa Pueden hacer Pebetes Estos deliciosos Pebetes Les aseguro Que les va Súper a encantar Vieron la amiga Muy suave Muy tierno Muy esponjoso Muy lindo Vamos a cortar Uno Para que vean Cómo queda La amiga Por dentro La verdad Es espectacular La amiga La amiga Muy rico Muy suave Yo en este caso Lo acompañé Con fiambre Con jamón Y queso Ustedes lo pueden Acompañar Con lo que ustedes quieran Ese es a gusto De cada uno Miren cómo nos queda Esta amiga Una amiga Espectacular Aún está Un poquitito Calientito Pero bueno Lo vamos a dejar Enfriar Y así amigos Si te gustó Esta receta Suscríbete A mi canal Regálame un super like También comparte Mis videos Con tus familiares Y amistades Si Nos vemos En una próxima receta Espero que te haya gustado Muchos De video Chau chau ¡Gracias!